Colombia es líder en materia de reciclaje en América Latina, según afirmó el Ministerio de Vivienda. Con una inversión superior a los 60.000 millones en políticas de gestión integral de residuos sólidos, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, resaltó que aunque en el país se logra reciclar un 17%, se aspira a aumentar esta cifra a un 20 o un 25, ya que es de gran importancia para la conservación del ambiente la reutilización de residuos como el papel, el cartón, vidrios y plásticos. Ya el 97% de las áreas urbanas del país tienen todos los sitios de rellenos y eso es muy importante para todo el tema ambiental porque ya se empiezan a eliminar todos los temas de quemas, todo el tema de disponer sobre ríos y contaminarlos o sobre todo el tema de rellenos a cielo abierto que eran totalmente contaminantes. Nosotros estamos desarrollando una política pública donde estamos invirtiendo más de 60.000 millones de pesos en generar un esquema de regionalización para poder desarrollar economías de escala. Con esa inversión más de 160 municipios han tenido la construcción y ampliación de sus rellenos o el cierre de botaderos a cielo abierto como es el caso del de Navarro. De esta forma se le recomienda a la población en general iniciar en sus hogares el proceso de separación en las basuras, escogiendo lo que sirve y lo que no, para que así no se pierdan objetos que pueden ser reutilizados y a las entidades encargadas de aseo en las diferentes ciudades del país, el llamado es para que implementen en sus empresas la capacitación a los trabajadores para que tengan conocimiento del manejo del reciclaje.